Y siempre estaba en el buey, esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fue a equivocar Nos quedó en el cordial Su ropa, Jesús, tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y la vez se le duró Y su cuerpo se realizó En un hueco Solana Solana en el olvido Solana Solana con su espíritu Solana Solana con su amor en paz Solana No llenes a Dios Su cabello se blanqueó Pero ningún barco va a su amor le debía Que en el pueblo le decían Que desalocaba En el valle de San Blas Que una tarde de abrir De intentar entrar en un único Dios No llenes a Dios No llenes a todo el amor Y no más nunca jamás La separaron Solana Solana en el olvido Solana Solana con su espíritu Solana 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 Solana